¡El Peromero es el Señor! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a María! ¡Que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día! ¡Ya siento que amanece! ¡Ya dan gracias los fallos! ¡Ya miro que esclarece y el sol nos da sus rayos! ¡Ya miro que esclarece y el sol nos da sus rayos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día! ¡Que nos ha dado licencia de llegar a un nuevo día! ¿Cómo va hermanito? Ahorita a las 2 de la mañana. Muy bien. ¿Sí? ¿Cansado o no? No hombre, está bien no. ¿Ya no va cansado? Está bien no. ¿Pasa la viento otra hora cargando la virgen? Sí, gracias a más. ¿Cómo va hermano? Muy bien, muy bien. Sí, todavía antes nos vamos empezando y pues a darle. Sí, sí, sí. Una hermosa mañana bien fresca, ¿verdad? Sí, claro. Tempranito y... Muy tempranito, muy buena hora que salimos a caballar para que no nos agarre el sol. Sí. Sí, sí, sí. Ándale pues, ánimo. Sí, gracias. ¿Cómo va hermano? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ándale aquí, no te la tomas. ¿Cansado o no? Navidad, no, todavía no. ¿Sí? Sí. Sí, ándale pues. Gracias. Bendiciones. Igualmente, gracias. Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Cansado? No. ¿Para nada? Para nada. Sí. Sí. Yéndonos a acompañar, mamá. De San Cristóbal. De San Cristóbal. Saludos y ánimo, gente de San Cristóbal. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 campamento aquí de León, Guanajuato. Gracias a Dios. Dolores Hidalgo, también presente aquí, la caravana de Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Cómo viene, hermano Gerardito? Pues, la verdad, cansado. ¿Sí? No, pues, sí, ahora fueron más de siete horas, ¿no? Poquito más de siete horas. Sí. Sí, no, pues, miren, este, hoy nos la aventamos también, este, caminando, descansando en ratitos, pero gracias a Dios, miren. Llegamos. Llegamos. Gracias a Dios. Saludos. Bueno, miren, como acabamos de llegar, ahorita, este, ni le pregunto a los hermanitos cómo llegaron, porque la verdad, sí vienen cansados, todos vienen cansados, este, y ahorita que descansen un poquito, pues, salimos a platicar con ellos. Bueno, miren, aquí acabamos de llegar, acabamos de llegar, y ya, este, aquí ya andan preparando la lumbrita, man, que sea con estas ramas, miren. Aquí, aquí, mi hermano, ya nos tiene una lumbrita. Bueno, aquí ya está la agüita para el café, aquí mi hermano también ya nos tiene agüita para el café, ahorita nos vamos a preparar un café. Dani, llegaste, ¿estás cansado? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¡No! ¿Con qué viniste, Dani? ¿Con qué viniste? ¿Con todo? ¿Con todo? ¿Sí? ¿Cómo está bien? ¿Estás bien gustoso, Dani o Dani? ¿Y yo tenía cuántos años sin venir, Dani? Sí, cinco años. ¿Cinco años? Horta, se calienta la tortilla. ¿Qué es eso? ¿Viene? ¿Viene? Remáncate, remáncate. Horta, espera, como 30 o 20 trocas, de 20, 30 trocas. ¿A las 9? ¿A las 9? ¿Ya? ¿Qué le eches, salsita, hijo? ¿Ya eches todas las papas, hombre? ¿Qué le eches, salsita? Ahí te va. ¿Tú nos dices, papas? ¿Ya? ¿Ves, Dani? ¿Ya dices que ya estuvo? No, 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 dime a ver. No, ya vamos a echarle el bistec. Vamos a echarle bistec, vamos a dejar ahí de fuego. No, cabe todo. Bueno, miren, aquí mi hermano, este, me hizo este huevito en el comal, me preparó este huevito para almorzar. Después de esta caminata, gracias a Dios, miren, un huevito en el comal y ahorita nos vamos a echar un café, un pan y a descansar un ratito. Ya, y acá ya está el mortajete de chile, ya. Ya se está preparando para almorzar. Ahí está otra, otra cazuela, así, ¿no? No, ¿tú crees que estos muchachos ahorita van a ser ya de la mitad, oye? Miguel, traíte el otro a un poquito así. No, 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 no. No, 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 no ¡Ja, ja, ja! se puede echar de las dos, pero mejor la caliente recién saliditas del comal hay tanto tiempo haciendo en el estado solísimos, ahora aquí, dime si, no, si allá hacíamos el tapadíes gentes con motocoba ya, deja la boca, ya, ahora te molen un poco si, no, si mmm gigante de donde son? de Yuridia de Yuridia mmm, saludos, gente bonita de Yuridia yuridia ya le van a echar a la cazola papitas yuridia con chiles y la tia que se esta comiendo hoy? ay una asesina? ay una asesina con chiles ay, que barbaridad, y una tiesa y una tiesa es la del tiempo ya, ve que por eso se aliviando bien rápido por eso no, pues por eso rápido se aliviando ay, esa tia por eso que le hace aquí, mire el humo ay, no, pues si por eso rápido se compuso, verdad, Yuridia yuridia comiendo pura asesina acá yuridia yuridia no, si, esta bien bien mi hija yuridia para todos mis hijas, para todos mis nietos y a todos mis nietos ay, andale, pues no se preocupen, acabo de ir bien viendo vamos comiendo la cazina y esa es para ahorita, Adriana? para el rato ya para el rato, ay, que barbaridad ya para el rato agarramos tacos de chiles y luego cuando dieron la torta en la entrada ya no se comieron la torta y ahora ya lo dejamos listo ya para ir para dormir porque hay y no hace mucho sueño son las peregrinaciones que van rumbo a san juan de los lagos jalisco los servicios médicos o un doctor ya vine a por un cafecito buenos días donde fueron a agarrar la leña hermanito este de dónde viene esta providencia de aquí de león gracias gracias saludos y gracias bendiciones para toda la gente bonita de león guanajuato gracias bueno pues miren aquí este estamos aquí este en la orilla de león guanajuato pues ya se nos hizo noche ya este aquí hemos estado este descansando este nos dormimos un poco comimos y este fuimos a misa y pues ya este ya ahorita ya se hizo oscuro ya este vamos a descansar un poquito ya este ya la gente tiene miren sus lumbritas descansando así este vamos a estar descansando esta noche y mañana primeramente dios pues vamos a seguir aquí en león guanajuato el pastel no lo iban a dar allí no si está aquí está el pastel están andando todo a ver a ver a ver a ver de cuál pastel están andando pues chino aquí que cumplen 100 años de venir aquí a la peregrinación pero los de carrillo los de carrillo pero dónde están pues los de carrillo mire váyase por allí eh da vacanía donde esté espacio allí donde empieza la gente no el manco si de lo poquito allí está ah pues allí donde vas a usar mujer exacto allí mero allí mero allí está el pastel están regalando pastel ah gracias chino y lleva dos pues estamos aquí ya para qué para mi esposa no 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 me acordaba disculpame no es que pues mi esposa pues me acuerdo tengo que contentarla eh ahora pues si yo me salgo acá como acá y allá no pues la tengo que contentar buenas noches hermanos aquí estamos haciendo mira, acá está también el canillero si? con el canillero miren que bonita que bonita está saliendo la luz la luna, la luna está saliendo hermosa que se mira allá que está saliendo hermosa la luna un saludo aquí para toda la raza de estados unidos aquí de parte de plaza ¿no hay otro? no hay otro más ándele pues gracias algo como quiere decir aquí a los fieles feligracias aquí de que van en el mismo pie aquí ustedes que vamos muy bien que vamos muy bien que vamos muy bien todos gracias a dios este pues con la voluntad de nuestro hermano santísimo para ayudar todos con bien lo miro ya más flacón eh como no está alimentando bien ¿no está alimentando bien o qué está pasando? porque su esposa no lo está alimentando muy bien ahorita le vamos a ver como no no, si este lo miro más flaco no, no me pierdo ni una providencia le andamos saturando a todos le andamos saturando a todos le andamos saturando a todos bárbaro, bárbaro, bárbaro ahí estamos ahí saludo bueno, así se está amaneciendo gracias a dios un nuevo día ya este unas peregrinaciones ya están empezando a rezar el rosario ahorita a las seis cuarenta de la mañana ya están empezando a rezar el rosario y así estamos amaneciendo gracias a dios bueno, miren este rosario que se va a ofrecer el día de hoy es gracias a todos los migrantes que están en Estados Unidos a todas las personas que dan las providencias gracias gracias este será ofrecido a a todas las familias a todas las personas que dan este los sagrados alimentos a a las peregrinaciones que vienen aquí a San Juan de los Lagos este rosario será este este rosario será este ofrecido a dios y a todas las familias que dan este estos sagrados alimentos bueno, miren así estamos este ya en un nuevo día miren ahí anda ya mi hermano y la familia Barros ellos ya van a prender la lumbrita le trajeron unos leños cuando uno viene aquí a la este a la peregrinación por las mañanas tienen que salir a buscar este leña para para hacer una fogata tienen que traer uno un ajos un machete para para ir a buscar leña glorioso San José los ángeles los ángeles bus tu obre sade maría los ángeles muy muy tu obre miren ahí ellos allá están se amigas la lombra temprano si agarre y y en la la Andale ¿Ustedes perdieron el primer juego? ¿Qué? Chale te quito, primo. ¿Cómo anda? Chale te quito, hombre. ¿Cómo vas? ¿Torje esto? ¿Qué es ese charito? El hijo de este charro El verdadero charro Un chiquito, un morrido ¿Charrito tiene hijos? ¿Charrito tiene hijos? ¿Quién? ¿Charrito este no? El otro charro Como es la blanca Este hombre viene de nuevo ¿Es su primer año que viene? No, ya tengo como 10 ¿Cuántos años? ¿Viniendo a pie? ¿Con la esposa y los hijos? ¿O nomás usted? Nosotros todos ¿Sí? Híjole Por este año, ¿no? La mujer siempre viene ¿Sí? Es que no van a robar No, está bien ¿Y ya tienen acá la ollita ya jumeando? No, pues sí Bueno, miren Aquí nos encontramos Con los pelegrinos Que vienen aquí a San Juan de los Lagos 2024 De este año Aquí ya preparando Sus sagrados alimentos Ya con ese ¡Apa! Ya estoy preparando La salsita, Los cajete Los chiquitos ¿De dónde nos acompañan, amigos? De Irapuato De Irapuato Bueno, está la peregrinación Que viene de Irapuato Y nosotros venimos Del rancho En la casa Aprovecho Aprovecho Familias Buenos días Buenos días Híjole Si tienen alta leñita, ¿verdad? Gracias a Dios Gracias a Dios Ya están en el almuerzo ¿Verdad? Ya nos dio hambre Ya se hambre, Blanca Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, ahorita vamos a agarrarles un taquito Mira, nos sirvieron las papas hasta hoy Son las papas de ayer Ustedes sí que se adelantaron Y acá para el primo Bien tiecesitas, ¿verdad? Sí, por lo que así empiezan No, pues sí Así tan mejor Provecho, ¿eh? Gracias Bueno, miren Aquí la familia Martínez Gracias a Dios También nos están ofreciendo De estos alimentos Que van a almorzar Miren, aquí vamos a agarrarles una tortillita Gracias Bueno, miren Ahorita ando dando una recorridita Temprano Este Todavía este ni me peino Pero ya ando ahí Este Visitando las familias Que vienen en la peliclinación Este el día de hoy Bueno, pues vamos a dar una pequeña recorrida Por los campamentos El día de hoy ¡Eh! ¡No! Aprovecho Sí, ándale Buenos días, familia Barroso Buenos días, buenos días Familia Barroso Familia Martínez Buenos días Buenos días ¿Ya van a almorzar? A ver ¿Qué van a almorzar, bebé? Unas papas y huevos ¿Qué van a almorzar, hijo? Papas y huevos ¿Sí? ¿Y si te gustan las papitas y el huevito? Sí ¿Sí? ¿Y cómo te llamas, bebé? El día en galto y el agavarroso Ay, yo no entendí cómo? El día en galto y el agavarroso Ay, madre mía Sí, se sabe su nombre ¿Y vas a comer? ¿Vas a almorzar a ese papita? Sí Sí ¡Mmm! Está queso vio blanco Está queso vio blanco Está queso vio blanco Chilita, chilita Mira ¿Qué? Me gusta el chile de botella Ay, ay, ay Miren Pues aquí la familia Barroso Familia Martínez Ya van a almorzar Un chilito seco Con joconoyste Este huevito con papitas El pollito Se me dice que el pollito se lo va a comer el bebé ¿Verdad, hijo? ¿Tú vas a comer pollito? ¿Sí? También huevito ¿También huevito? Sí ¿Y cómo se llama tu mamá? Fernanda Ay, Fernanda Barroso ¿Tu abuela? Mmm ¿Sabe cómo se llama su abuela? ¿Sí? Fernanda Sí ¿Sí? Tu mamá se llama Fernanda ¿Y tu abuelita Chely? Sí Mmm Le leo un saludo para mi chico Bueno, mi chico José Dile Allí, dile Ahí están, en el teléfono Y a este, en el teléfono Ah Le mando un saludo a tu chico José Que nomás se están viendo A ver dónde te ven en la cámara ¿Sí? Diles pues Un saludo para mi chico Ringo Y para mi chico Güero Ay hijo, ándale pues Aquí los manda a saludar a este pequeñito bebé Miren A la familia Barroso Familia Martínez Provechito familia Un saludo para Canilla Ah, también ahí le mandan un saludo a Canilla Y un saludo para Chilpil Ah, ahora pues hijo, eh Ahora pues, gracias Aprovecho, provecho Sí Un ratito Y ahora se trajo la mamá, ¿verdad? También Es tu primera vez que viene Ay, está como yo ¿Sí? ¿También la primera vez? Sí, el primer año Lo estamos pasando muy bien Ah, gracias a Dios Gracias a Dios Está bien Sí Sí, primeramente Dios Vamos a volver a venir ¿De Fernanda? Fernanda se anda escondiendo Bueno, miren Sí, miren este aquí Este nos están ofreciendo un taco también Miren, gracias a Dios Esta familia ¿Cómo dice que se apeiden? ¿Cómo se apeiden, doña? Me siento, Rodríguez Ando, plete, plete Conquiste, nena Rodríguez Prieto Bueno, la familia Rodríguez Prieto Aquí nos ofrecen Estos sagrados alimentos Y gracias, familia Gracias De donde vienen? De la Loma Pelada De Loma Pelada De Loma de San Antonio Unas fresas Arriba las fresas Ándele pues Gracias Gente fresera Las sabayas Y los tomates Y los jitomates Bueno Ándele Bueno, pues aquí ellos también Están ya probando Estos sagrados alimentos Esta familia Y aquí nuevamente Pasé Y miren Aquí nos están Este, ofreciendo Este, un taco Gracias, familia Gracias, Dios Que los bendiga Y les multiplique A manos llenas Sus sagrados alimentos Bueno, miren Este, aquí vamos a agarrar Un taquito De las familias Un chilito Con carne Y un chilito Mocajetiao Buenos días, Mane Buenos días, Blanca Buenos días Y aquí ya echaron Los tomatitos, verdad Y los chilitos Ya vamos a Empezar a Empezar a cocinar Porque ya Sí, no Ya se hambre ¿Es hambre? Sí El güero me estaba pidiendo De comer desde medianoche No, espérate güero ¿Qué pasó güero, hombre? Mi maravilloso me dio No te dieron de cenar No No, así es que Rápido, mania Que chille esas cazuelas ¿Ahí sí? Sí, no Hombre, güero Le digo este Tarta mañana Sí Mira, ya le Tengo un kilo de arroz Mira, a ver, se lo acaba No, ¿qué pasó güero? No, te vamos a estar dormido Y yo diría, también diría, güero Va a estar bien picoso Pero es que va a ser un arrochinito Un arrochinito ¿De la manera? Sí, no Pues sí Y me faltan el café todavía güero Mira Sí, no Es que ahorita todavía no hay güero Porque fueron a la misa Sí Sí, no Sí, hay que entender No, no Sí Sí, hay que entender ¿Primero, Blanca? Lo primero, lo primero Y después lo que sigue Lo que sigue Sí Ándale pues Sí, doña Provechito Al ratito Vengo otra vez Sí, doña Cuídense Sí, gracias Ándale, no, miren Un saludo por aquí Sí, ya vinimos a visitar a la familia Araujo Que ya Ya tienen acá la licuadora Todo Dice acá La familia Araujo Vieron puesto a Poli Un saludo por aquí No, pues pueden poner a Poli chiquito y Poli grande No, pues es que Polito le tocó barrer Él ya anda barriendo pues No, sí, ya Pues Polito anda ya barriendo Todos se tienen que cooperar aquí No, sí Es que él se levanta temprano a poner el agua para el café Sí Él como no camina, él tiene el derecho de vender Ya, teniendo el café listo, no, sí Café de almuerzo Sí Y a ver Se desespera pues ¿Qué voy a hacer, mamá? ¿Qué hago? Sí Él le digo, ya le digo Tienes que saber qué vas a hacer No, pues sí Por eso le digo ¿Quién les ayuda? A ver, llame que les ayudo No, ya ven Ya Poli, ya anda todo Ve Hasta me tiemblan las manos, miren Miren Ah, ya ven Y luego que no le ponen a hacer nada Y él ya hasta le tiemblan las manos ¿Vada, Poli? Hasta me desespero, préstale No, pues sí Bueno, yo caí en tu las tortillas ¿Ya ves? Ahorita, hasta las calientes Sí, Poli anda, pero que hasta Las manos le tiemblan a Poli No, sí No, sí, gracias a Dios que sí No, sí, mañana viene una pesada ¿Qué te gustó esta caminada? Ah, por ser mi primer año, sí Este, va a ser mi primer año Y gracias a Dios que sí me ha gustado ¿Y dice primero y último? Sí, no Como no va a ser el último Vamos, sí Ahí empieza Sí, vamos a seguir viniendo Primeramente Dios Ya les gusta liar Sí Una de las cosas Nomás a veces El trabajo que uno tiene Que no le dan a uno permiso No le dan a uno permiso De venir a uno a cada rato Pero uno de su cuenta La verdad Sí quisiera venir cada rato Sí Pero este Aquí andamos Gracias a Dios Ahora pues Cuídense al ratito Vengo Bueno, miren Aquí tienen la mera mera La que lo está cuidando Día y noche La que vamos a ir Primeramente Dios A su capilla A su catedral Primeramente Dios Y ella que nos va dando licencias Nos va dando licencias Gracias a Dios Y a ella Y gracias a ella Que vamos al cien Ahora pues Cuídense Al ratito venemos Saludos, hija Al ratito venemos a almorzar Y ahora pues Cuídense Buenos días Familia Araujo Familia Barroso Buenos días ¿Cómo amanecieron? Dijo Nos vamos a acostar Y otro sentado Pero aquí estamos Gracias a Dios Sí ¿Todo bien? Todo bien ¿Sí? Ya Neyo Ya que ella tiene chillando La cazuela Todavía no ¿Qué caray? Pero acá ya hicieron Primero la salsita En el mocajete Sí 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 Miren Sí Sí Miren Esta rica salsita Que ya Una chulada de salsita Con esos nopalitos Ándale Ándale Ya ni le muevan ¿Verdad, Dani? No, no, no No, no No, no No, no No Y luego que Dani Ya está Que ya se le hace Buen la boca ¿Verdad, Dani? Sí 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 Híjole No, sí 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 No, sí Ya no va a ver Ya Sí No Y luego trajeron Hasta las torcillitas Hechas a mano ¿Verdad? Sí Híjole Ahorita bien Tiestecitas en el comal Todo original Aquí con la familia Barroso No, hombre Y luego acá Que ya están las alitas ¿No, Neyo? Sí Sí Híjole Sopa también No, hombre Ya en ellos No No Híjole Híjole Bien rico Sí No, aquí la familia Barroso Que les va a dar bien rico De almorzar el día de hoy Gracias a Dios Y alitas Y alitas Y alitas Y alitas Y las alitas Las alitas Se me hace que son para el niño ¿Verdad, hijo? Las alitas son para ti Quiere volar Pero no Má dice No las voy a dejar volar No, está bien Bueno, provechito Saludos Y cuídense Sí 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 Buenos días Buenos días Familia de Tamaula ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios ¿Sí? Todos son de Tamaula Y de la caja ¿Verdad? Yo de la caja Todavía de la caja Todavía de la caja Pero dice Rosita No, acá arriba Tamaula Échanos con los de la caja Sí Sí Ya la voy a cortar Entonces Sí No, ya 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 ven Ya Rosita Ya la va a echar Con los de la caja ¿Verdad? Sí ¿Y qué cocinaron? Para almorzar No, hombre Una sopita Bien rica Chilito de morcajeta Qué barbaridad Vale Para decir los leones Miren nomás Miren, miren Aquí se encuentra Esta gente bonita De Tamaula Ahorita aquí En la peligrinación Y estamos ubicados Ahorita aquí En León, Guanajuato Miren No, hombre No, hombre No, no está chino No, hombre Chino se anda perdiendo Saludos, amigo Buenos días Buenos días Sí Sí, de la caja ¿Verdad? Sí, genial Sí, de la caja No, hombre Porque si dice También Rosita Lo va a cortar Porque dice Que los de la caja Los va a cortar Sí Oh, dice Rosita Oh, del zorrillo No, saludos Gente de allá De San Diego Del Rosal Gente del zorrillo Para que los conozcan Hija, ¿y tú ¿De dónde eres? ¿De la caja del zorrillo? Yo soy de la caja Ella también es de la caja No, hombre Ya es que Es que acá Pero ya es Es que acá Rosa dice Que los que no son de Tamaula Los va a cortar ¿Verdad, Rosa? Yo creo que también No, se va a quedar solado ¿Verdad, Rosa? Sí, ¿no? Dice que no les va a dar acá Un taquito ¿Verdad, Rosita? No, no les voy a dar Si tienen que decir Que son de Tamaula Sí, no, no Sí, no ¿Y nuestra amiga ¿De dónde es, amiga? Bueno, yo es de Tamaula ¿Usted sí es de Tamaula? Eh, no Ella sí es de Tamaula ¿A ella sí la va a juntar? ¿Eda, Rosa? Eh, no Sí ¿Y la niñita? También igual ¿De Tamaula? Sí, también Ella es la que viene a pie ¿Verdad? También que no Ella no ha descansado Miren, esta niñita La verdad nos tiene el miraos Que no ha descansado Desde el rancho La Caja Hasta aquí Hasta León, Guanajuato Ha venido a pie No, pues quién sabe Onde ganaría el chino Todavía se me hace Que este No, se va a peinar Se va a peinar Ahorita Ahorita voy a venir Cuando ya esté con el café Para que se le quite Bueno, miren Aquí nos encontramos Con la gente De Tamaula Gente de San Diego Del Rosal Y gente del rancho La Caja Bueno, provechito Ahorita regresamos A ver si ya este Ya llega chino Cuídense Buenos días Buenos días Buenos días ¿En la lumbrita? Sí, ya se acabó Pues qué pasó, Rogelito No arremates mucha leña ¿O qué? Casi vio una carga ayer Pero ya se acabó ¿Ya se acabó? Sí Se me hace que te la robaron Rogelito No, sí se acabó Sí Y acá están con la tira Sí Aquí estamos con la banda Un rato Sí ¿De dónde son? Del rancho La Caja Todos son de La Caja Sí No, hombre Llevo ando bien perdida Ya hasta ni los conozco Y pues yo también soy de La Caja Ustedes son de la nueva juventud Son nuevas generaciones Yo ya soy viejito No, yo soy la viejita Ustedes son los jóvenes hijos Miren, aquí ya este ya Se ve que se levantaron temprano, ¿verdad? A las 5 No, pues Y ya Y ya vine tarde Sí Bueno, saludos Cuídense Sí Ahora pues Aquí pura gente del rancho La Caja Pura gente del rancho La Caja Sí Y aquí con Rogelito, ¿verdad, Rogelito? Sí Sí Ahora pues Cuídense Sí Híjole Buenos días Buenos días Buenos días Y acá ya los encontramos ya Cocinando, ¿verdad? Sí Ya vamos a hacer un chile mocajete Híjole Bueno, aquí la familia Martínez y familia Barroso ya también ya listándose Ya para preparar este Su primer desayuno Acá que dice Oso, ¿qué anda haciendo pues? Nuestro amigo ¿Qué anda haciendo amigo pues? Ya andamos haciendo la sombra La sombra Sí, no, pues Por lo que veo aquí todos se acomiden desde el más grande hasta el más chico Unos cocinando, otros haciendo la sombra Otros haciendo el café, otros trayendo leña Aquí la familia Barroso La nieta de mi tía Manuela, la fritanga más conocida De mi tío Concho Y esta es la bebé que viene en la carriola, ¿verdad? Un saludito, bebé Y acá ya las papas ya listas, ¿verdad? Ya, ya casi están Ya casi están listas No hombre, pues sí que la pusieron a trabajar Sí Ándale pues, aprovechito Cuídense Sí, ándale Bárrele bien, hija, ¿eh? Porque luego los niños no entienden Entran y salen, entran y salen No, no tiene fin esta barredera aquí con los niños Tanta tierra Tanta tierra, ¿no? Pero así nos gusta Así nos gusta Sí, no ¿Y usted cuántos años tiene viniendo a ver? Como cuatro Cuatro años Y va a seguir viniendo primeramente a Dios Primeramente a Dios Eso es todo Y Gabino ¿Qué dice Gabino? ¿Cuántos años tiene viniendo Gabino? Igual, cuatro años ¿Cuatro años? Sí Y primeramente a Dios Vamos a seguir viniendo a la Gabino Seguir viniendo y seguir viniendo Echándole ganas Sí 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 Estamos apoyándonos a nosotros Sí, no Si la Virgencita nos da fuerzas y licencia Y nuestro Señor Jesucristo Igualmente Vamos a seguir viniendo y a ayudar y apoyar a las demás peregrinaciones que vienen Este año Apoyándonos a nosotros para poder llegar allá Sí Sí, este año 2024 Aquí estamos Sí Primero día Sí Primero día Este año 2024 Pues aquí estamos Vamos, paso caminando Vamos y vamos Sí Aquí estamos Habrá Dios para el otro año Pero este año aquí estamos Cuídense en familia Martínez Barroso Aprovechito Gracias Gracias Buenos días, buenos días Buenos días Familia Barroso también, ¿verdad? También Sí, no Viene mucha familia Barroso Saludos familia Barroso Saludos Saludos a todos los que nos van a ver Sí Bueno, aquí también la familia Barroso Miren, ya tienen unas tiesecitas Híjole Bien, tiesecitas con un chilito en el mocajete No, hombre Esto es lo que se vive aquí en la peregrinación ¿Ya lista, Daqueta? Ya No, ya lista para almorzar Ya Ahora pues, saludos Cuídense en bendiciones Igualmente Gracias Gracias ¿Usted de dónde es amigo y amiba? Pero no le he preguntado De la caja ¿También de la caja? Sí Híjole, pura gente de la caja Ya ven Bueno, saludos Cuídense Igualmente Por las providencias que nos mandan Nos ayuda Ya ven, bueno Siento que le dé más a todos Bueno, todos aquí van diciendo que gracias 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 a todas las familias que ayudan Que Dios les dé a manos llenas Este, gracias a todos los que apoyan a la peregrinación que viene a San Juan de los Lagos Jalisco Cuídense Sí, igual Ándale a Dios Todavía no llega Chino por el café Ah, Chino Ahorita vengo pues Buenos días Buenos días ¿Ya almorzando? Ya hombre, ya hasta acabamos Sí, ya acabaron No hombre, yo llegué tarde pues Híjole No, por lo bueno que todavía vamos a alcanzar un taco No, claro No, claro No, claro No, por qué le da pena no hombre Pues que tiene que venga Este es de Tamaula Ay, mami, que se lo rotamos Ahorita voy para el Juanito Ahorita voy para el Juanito Bueno, miren aquí Aquí ya está calentando el chicharro No, aquí ya estuvieron, miren Este es el que a mí me ha gustado Esto ya es la segunda ronda Sí Sí Ya está la cazó la aceca ya de popas No hombre, aquí sí se levantaron temprano, ¿verdad? Sí Oye, más que ya se acabó la chuleta Pero bueno, pues ya acabó Ya se acabaron aquí la chuleta Llegamos tarde Sí, al rato toca la carne asada Sí, al rato toca la carne asada Provechito familia No, pues ya ve Ahí está la hermana que sí los hace Ya ve Ella sí los va a hacer, ¿eh? Familia Garibaldi, buenos días Buenos días ¿Dónde estará Juanito? Por ahí no lo miro Por ahí está escondidito No, no lo miro Juanito ¿Dónde estará Juanito? A ver, ¿dónde estará Juanito? ¿Dónde estará Juanito? Un cafetito ¿Sí? Bien calientito Juanito, Juanito, buenos días Saludos La cámara Acá saludos, Juanito, buenos días Saludos, saludos a toda la raza No, hombre, sí, Juanito fue el primero que se levantó, ¿verdad, Juanito? Sí, Juanito Dile, ¿cuándo lo subes? Porque seguidor número uno Bueno, Juanito, vamos a tener que esperar porque aquí no hay wifi, ¿eh? Pero bien que le haya luego, ¿eh? Sí Sí, aquí no va a haber ahorita wifi, Juanito, ¿eh? Nos vamos a tener que esperar ¿Ya te dieron de almorzar, Juanito? Ya está listo en su mesa Ah, ya está, le tienen la mesa, todo listo, ¿no, hombre? Su casa ¿Qué más tienes, Juanito? A ver ¿Qué más tienes? Sí ¿Tu sombra? ¿Tienes una sombra? Híjole No, hombre, ya está, le lavaron los pantalones a Juanito también Ya, ya, me está enseñando que ya le lavaron los pantalones Sí, Juanito Ya ven, ustedes no quieren decir Pero ya Juanito acá me está diciendo ¿Y le gusta el café con lechita o sin lechita? Con leche ¿Con leche? Sí Hay que mandarle unos dólares a Juanito Aquí quien guste, este, mandar una ayuda para Juanito Este, Juanito Garibaldi Quien guste, este, mandarle una ayuda Miren, es un niño, este, que no camina Este, pero él todo entiende, todo sabe Miren, aquí es de la familia Garibaldi ¿Verdad, Juanito? ¿Te habla? Sí, Juanito Un saludo para todos Miren, él también viene aquí con la peligrinación En el canal Sí Aquí viene, este, la peligrinación de este año, 2024 Quien guste ayudar aquí a Juanito Quien guste, este, mandarle cualquier ayuda aquí con la familia Garibaldi Bien recibida Muchas gracias, muchas gracias Bueno, saludos y provechito, familia Muchas gracias Y todas estas muchachas, no las presenté ¿Cómo te llamas tu hija? Alejandra Alejandra Rocío Rocío Milagros Milagros Y Vanessa Híjole, todas bien guapas, bien preciosas María José María José Híjole Bueno, ellos son de la familia Garibaldi Saludos para toda la familia Garibaldi También para los que se encuentran en Fort Worth, Texas Saludos, familia Garibaldi Todos esperando que, todos esperando que esté la olla para Sí, para repartir Y ahora pues, saludos, cuídense Muchas gracias Igualmente Cuídense la cotorra que necesito me la socorra Sí Cuídense Miren, acabo de pasar y ya hay más invitados aquí en la familia Híjole Ya rindió Ya rindió la familia Ya Claro, en la tienda Pero son de Tamaula o son de la caja también De Tamaula y de Zorrillo Sí De Zorrillo A ver, cuáles son de Zorrillo Sí Esos tres Estos de Tamaula El del sombrero es de Tamaula Sí ¿Y cómo se llama? Dice, ¿cómo te llamas? Ah, yo llamo Luis Luis Ah, bueno, no se quiere quitar el sombrero porque luego las muchachas lo chulían Sí Sí ¿Cuáles son sus niños? ¿De usted? Ah, de Camila, de la Carriola Oh, de la Carriola Sí Ay Sí Mire, aquí ya está, le tienen unas tiestecitas, ¿verdad? Sí Hombre, miren Allá están las quesadillas Mmm Napalito No, hombre Gracias a Dios Gracias a Dios No, hombre, miren que acá hay más chulito Mire, agarra taquito Ahorita vamos a agarrarles un taco Gracias Sí, no Aquí con sabor de la caja y de Tamaula Sí Combinaron los sabores Ahora sí se combinaron aquí los sabores, ¿eh? Sí No, hombre, no, sí Siéntese No, siéntese Sí, no, ahorita este Siéntate, cuata No, hombre, pues Dos grandes Dos grandes Dos grandes No Bueno, pues aquí los de Tamaula Miren Delicioso, delicioso que están almorzando Unos aguacatitos En salsita Nopalitos Nopalitos Y aquí se combinaron, dicen que los dos sabores La caja y Tamaula Y no, son tres ¿Y qué pasó con los de Los de Los del zorrillo, pues? Aquí se combinaron los tres sabores ¡Cortense los de zorrillo! Sí ¿Y ahora, pues? Sí Venga otra vez Cuídense Sí, gracias Bueno, aquí vamos por los campamentos Saludando Saludando en esta hermosa mañana Aquí a la gente del Rancho La Caja Buenos días, buenos días Buenos días ¿Ya almorzaron, verdad? Ya No, hombre, ustedes sí se levantaron bien temprano Madrugadoras Sí, madrugaron, madrugaron Ahora, pues, eh Cuídense Saludos Sí, ahorita Gracias Gracias Ahorita venimos Mire, pero, miren, María Vénganse a agarrar taco Miren, María, echan unas Híjole Nomás vamos a saborear a la gente, María Sí, pues No, hombre Agárrate, taca, mira No, hombre, miren Qué barbaridad, acá, María Este, complaciendo al esposo Sí, complacerme, si no ¿Eh? Si no, ya no va a caminar Ya no A la fuerza Sí Sí, no, sí Provecho, provecho Bueno, miren Ni modo de despreciar a María Son unas tortillas recién hechecitas, miren Traídas desde el rancho La Caja Estas tortillas ¿Verdad, María? Sí Estoy flaco Lo que no hace falta es comer ¿Eh? No, gracias a Dios, miren Sí, no, pues, así es Gracias a Dios Ya almorzando en esta hermosa mañana que nos dio el Señor Ya es ganancia Ya es de ahí para adelante lo que siga No, sí, gracias a Dios Y el tío Dani almorzando al pasito, ¿verdad, tío? Aquí nomás Gracias a Dios Ahora, pues Gracias a Dios Que la vida y que tenemos que comer aquí No, sí Hay que aprovechar lo poquito que uno tiene Sí No, sí ¿Un taco? No, gracias a Dios que estire Todos nos ofrecen, gracias a Dios Ey No, pues, sí Almorzando ya Pues uno ofrece lo que uno tiene, pues Sí A ofrecer lo que no hay, ¿verdad? Lo que no hay Chila, quiles, fila Mmm Frijoles Chorizo Sí, no Café Es lo mero bueno ¿Verdad? El cafecito, los frijolitos, los nopalitos Sí Ahora, pues, eh Provechito, familia Cuídense Gracias Sí Es que les quiero dar las gracias a todos los que nos Nos hicieron posible, pues De la ayuda que nos mandaron Ajá Para comprar medicina y para el maletero, pues Que gracias a ellos La gente no viene sufriendo Ajá Por falta de maletero Y, pues, sí, más que nada Agradecer, pues, a ellos Y que la Virgen Y, pues, más que nada Diosito Santo Les dé licencia De que sigan trabajando Pues, para que nos sigan ayudando también Sí Y aquí Los alimentos Los que mandan Y para todos los que nos mandan también La ayuda de la Providencia Sí Para que sea poquito Lo que sea Pero uno se nos agradece de corazón Sí Y, pues, si lo dan ellos de voluntad Es lo que les dije Lo que nos regalen Si una botellita de agua nos regalan Una galleta Lo que sea su voluntad Es bien agradecido Es muy, este, bien recibido Y se les agradece de corazón Sí Ay, Iván Solón Un saludo a todos Ahí de parte de Del celador mayor de la caja Ándele, pues, gracias Ándele No, y de verdad, este Gracias a todos los que ayudan Apoyan, este Sí Con estas Providencias Porque ya este La peregrinación O viene sufriendo De agua De alimentos Los niños La medicina O sí, también las medicinas Gracias a la gente que apoya Este, ya Nadie venimos, este, batallando En esta Peregrinación de este año Veinte, veinticuatro Gracias a Dios Todos hemos venido bien Gracias a Dios Y a la Virgen Que nos ha dado licencia Y realmente, digo No doy nombres Porque se me pasa uno De los que nos mandaron Los que nos ayudan Al rato Sí, pues, ¿para qué? Falté yo Sí, no, mi amor Para todos En general O sea, no hay General Aquí no hay distinción Que el que nos mandó mucho Y el que nos mandó poquito Que tomos a todos Se les agradece Sí No, sí Sí Ándele, pues, gracias Y provecho Y saludos Para todos los que ayudan A las peregrinaciones Aquí del Celador Mayor Están dando las gracias Y se les agradece De corazón Por todas Estas buenas Obras que hacen Y Por todas las bendiciones De ellos Gracias a ustedes La peregrinación No va sufriendo Y gracias a todos Y Dios Que los bendiga A cada uno de ustedes Y bendiga a sus hijos Sus familias también Gracias Y saludos Y provecho Para ustedes también Gracias 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 Si no, y esa paloma le haciéndole un paloma.